Ahora, normalmente un día así entre semana, que cuando no hay jale, bueno, cuando hay jale pues está por verdad, pero cuando no hay jale o que no andas de gira, ¿a qué hora se levanta Rogelio Ramos? Ocho y media, mira, la próstata me levanta a mear, sí, pues la neta, güey, me levanta a mear a las siete de la mañana como relojito, no hay, mira, güey, no conozco a ningún pinche inglés más puntual que mi próstata, güey. A las siete de la mañana, ay, pues, pinche, ahí voy a mear, güey, y me tardo un chingo porque pues ya me había, antes de chao, con la edad de este vato. Ah, sí, me daba, así era, no, hombre, estaba parada, no, a la edad de estos vatos, pinche chorro, güey, madre, ahorita, güey, no, güey, ya pinche, y luego a veces me levanto en la madrugada a mear, güey, con el celular, porque luego mi vieja, no, perdón, la locura, chinga, puta, madre, voy, güey, ya levanto la tapita, la del baño, y luego la otra donde te sientas también la levanto, güey, porque cuando estaba así como estos chavos, el chorro salía, pero ahorita no, güey, ahorita sale un pinche chorro, doble así, y luego se sesga, y mojo, güey. Te meas más la pijama que el pinche baño. Ah, sí, claro, güey, yo meo más en la pijama. Aparte, güey, de que no veo, no se oye, porque ya no llega al charco, güey, no se oye, güey. No, güey, es una cosa de la chingada cuando te haces viejo, güey, que tú para allá vas, güey. Para allá voy, sí, señor, para allá voy. Entonces, este, la verdad es que... Yo la pijama la traigo ya bien miada, déjame te digo. Sí, pues sí, güey. Porque guardas y luego... ¿Y tú crees que ya acabaste de miar y no? Sí, y no. No. Mira, yo, por ejemplo, estoy miando y luego digo, achingado, ya que había yo de miar, y la lógica me dice, güey, yo creo que ya, pues ya tenemos 45 minutos aquí parados, ¿verdad? Y me subo en la pijama y ahí voy tomeado, güey. Es una cosa horrible, es una cosa horrible. Oye, y luego ya en la pijama no sale un chorrío así, pero no, sale con... Ahí sí sale con madre. No, a mí ya no. Ay, no, ni en la pijama. Hombre, el otro día llegué a casa, mi hija le estaba dando una nalgaza a mi nieto, güey. Dije, ay, mi hija, ¿por qué le pegas al niño? Dijo, no, es que este huerpo ya está grande, papá. Y por andar viendo la televisión y jugando los bichos, jueguitos hizo que viera los pantalones y dice, no, se lo voy a perdonar. Y dije, carón, qué bueno que no digo aquí yo, güey, porque me hubiera puteado. Estarían agarrando chingazos todos los días, güey. Oye, dices que empezaste cantando y contando chistes. Sí, mono. Y cuál fue, digo, obviamente, pues había muchos chistes y todo, y luego, ¿cuándo decide Rogelio Ramos que lo de él o de él eran los monólogos? ¿O cuál fue el primer monólogo o qué historia contaste que fue el detonante? O que dijiste, ah, cabrón, es por aquí. Sí. Mire, yo platicaba, y a veces las platico todavía. Yo hice unas parodias de películas de Pedro Infante. La Oveja Negra, A Toda Máquina y Tizoc. Entonces yo platicaba de cómo me imaginaba yo que era la película. Y lo platicaba y empezó a ganar a Madre. Yo dije, ah, cabrón, entonces voy a platicar una boda. Y lo voy a platicar. ¿Viste? Más o menos, como yo, Gui. Sí. Yo traigo una boda. Bueno, mi boda. Sí, yo también le traigo mi boda. Yo, la segunda, Gui, la segunda boda, que fue en 1992. Y la traigo. Ese pinche monólogo solo dura 45 minutos. Ese solo, Gui. O una hora. Y empecé a hacerlo así, Gui. Y luego empezamos a hacer otro tipo de... Cuando ya tenía hijos, Gui. Cómo me contestaban pinches, Gui. Cabros y cones, cabrones. Que yo dije a mí, papá, yo le hubiera contestado eso. Me hubiera volado la cabeza de un chingazo. Y de cómo en la escuela las maestras trataban a los niños. Y cómo no me trataban a mí. Entonces empecé a hacer monólogos de algo que pasó en la vida. La diferencia generacional, que es un chingo, Gui. Sí, sí, sí. Y es diferente de, madre, cómo fui tratado yo como hijo. A cómo mis hijos tratan. Yo traté a mis hijos y cómo mis hijos tratan a los suyos. Hay un monólogo tuyo que lo oí por primera vez. Cuando hicimos un programa en el bar de Zagar. Sí. Cuando estábamos en plena pandemia. Ah, que me enseñó a manejar a mi papá. Ese hijo de su puta madre. Cómo me ha reído. Si no lo han visto, vayan y búsquenlo en las páginas de Rogelio Ramos. ¿Cómo le podrán buscar? Nomás aprendiendo a... Mi papá me enseñó a manejar. Mi papá me enseñó a manejar. Sí. O papá manejo. Algo así. Póngale palabras claves para que le salga ese monólogo. Y es cierto. Es cierto, güey. Sí. O sea, no es así como que hay, güey. Una pinza historia de un borrachito que... No, 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 no. No es un chiste. Son cosas que así dieran. Mi papá, güey. Mi papá era un vato competitivo de amadre. Y bueno para todos los deportes, güey. Fíjate nomás con esta chingadera que salió. Y fue un huevoncísimo. 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 Mi papá bueno para todos los deportes, güey. Y un día, güey. Mi papá jugaba todo, güey. Y un día yo empecé a montar a caballo en el club y pico de salto de obstáculos. Antes de que estén chingando, estaba flaco yo, ¿ok? Y estaba joven. Sí. Ahí viene el hijo de su pinche padre. Todos poniendo ahí. Pobre caballo. Son mamás. Le va a chingar los riñones. Le va a joder las espinas. Entonces en ese tiempo, güey. Y la primera vez que iba a competir yo le dije a mi jefe, papá. Te invito, voy a competir. Fíjate que esto es una pinche primicia porque no lo he contado en ningún lado. Ok. Dije, te invito, voy a competir el domingo, papá. El salto de obstáculos de mi primera competencia. Y luego me dijo, papá, ¿vas a ganar o qué? Dije, no, pues no sé, güey. Tienes que saber qué tan preparado estás y la chinga. Le dije, no, pues yo le voy a echar todos los huevos. No sé si voy a ganar o no, pero pues me gustaría mucho que fueras. Lo mejor es que yo juego golf el domingo, chinga. Y si no voy, descompleto. La gente que juega golf, así es, y lo van a saber. Descompletas el equipo que se llama el Forzo. Lo descompletas. Ya están incompletos. Y es un pedo conseguir otra persona. Dijo, voy a ir, cabrón. Pero no voy a salir con chingaderas. Y mira, ahorita que vengo viendo aquí los nombres de las cerradas aquí por tu casa. Ajá. Este, gané el segundo lugar en mi primera competencia, güey. Y luego llego y le digo, tengo, papá. Te lo regalo. Se lo pongo así. Lo agarro. Gracias, mijo. Está muy bonito. Pero estaba más bonito aquel, ¿verdad? Chinga, madre. Es el primer lugar. Digo, pues sí. Y yo me agüité. Dije, pues sí, jefe. Pero, o sea, es mi primera competencia. Y yo en segundo lugar, pues no está mal. Dijo, mire, el segundo lugar es el primer lugar de los que empezaron a perder. ¡Ala, madre! Y dije, puta madre, güey. Y le digo, ¿cómo se llamaba el primer hombre que pisó la luna? Le digo, Neil Armstrong. Me dijo, ¿y el segundo? Oye, no me acuerdo. Nadie se acuerda de los segundos. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Y, güey, o sea, el vato quería que a huevo ganáramos. El perro cuando competimos, mi hermano y yo, güey, contra otros vatos. Él quería primero y segundo como se lo acomoden, pero a huevo. ¡Ay, güey! ¡Pinche madre, güey! Era así. Pero era una presión que yo creo que es una exageración. Porque siempre, como hijo, estás presionadote, güey. Número uno, el número uno. Y ya, ching, yo ahora pienso, y si yo quiero ser el 41, pues... ¡Qué chingados! Porque tengo que ser a huevo el 1. ¡Ay, no! O como el otro monólogo que tienes también, los del maratón, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, ¿en qué lugar quedaste? ¡Acabé! En el 325. No, me chingato, me borra, eliminame la foto con este huevón. Es cierto. Pero bueno, y ahí comentabas de cómo a chingazos aprendimos a manejar. Digo, yo soy a lo mejor una generación un poquito... ¿Tú crees que también era así? Ajá, era muy así. O sea, era de ese estilo de... ¡Chinga, la madre! Yo tengo una anécdota muy buena con mi papá. De una vez... La primera vez que yo cambié una llanta, este... Mi papá dice... ¡Jórale! ¡Cámbiela! Y le digo yo... ¿Pero te había enseñado? ¡No! Es que ese es el pedo, güey. También me dije... ¡Cámbiela! Entonces yo volto con mi papá y le digo... Es que no sé... ¡Minta madre! ¿Cómo no vas a saber cambiar una pincha llanta? Papacito, chingada madre, que esto, que lo otro... Ahí está la cruceta y ahí está el gato. No tiene gran ciencia. ¡Cámbiala! ¡Ale, madre! Yo pensé a cualquier pendejo lo puede... ¡Uy, güey! Mi lógica, güey. Pues vi la cruceta y las empecé a calar a ver cuál quedaba. Primero hay que quitar los tornillos, ¿verdad? O sea, para poder quitar la llanta. Me dio mi lógica. No, no, si pendejo no eres. Entonces puse la cruceta y la empecé a dar con las manos. Y me quitó. ¡Quítate! ¡Chingada madre! ¿Cómo la vas a quitar con las manos? ¡Chingada madre! Esto está fuertísimo. Está agarradísimo. Fuerte esto no lo... Apenas así, mira, con el pie. Y donde le hace así, se avienta la pinche cruceta. Y en la mera espinilla le dio. Y nomás me acuerdo... Y tú eres el pendejo. Nomás me acuerdo que me iba a pedir... ¡Así! ¡Así! ¡Chingada eso que se ve! Y una peladona con el madre. ¡Nombre! Yo estaba que no me quería ni reír. Pero bueno... No, mi papá... Si hubiera sido eso, mi papá hubiera dicho... ¡La pusiste mal, pendejo! ¡Oh, qué la chingada madre! Pero así eran nuestros jefes. Y esto son verificas, como dice un amigo, güey. El vato con un desarmador, güey. Quitando el... 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 El ventilador de techo. Así, güey. Y le dice, mi hijo... Y yo ahí... Yo ahí pendejeando. Venga, para que vea cómo... Sí. Y yo... Hijo... De haber tenido como unos 13 años. Pásame la madre esa que está arriba de la chingadera de ahí. ¡Ah, la madre! Pues, ¿cuál madre? Qué chingadera de ahí que es la madre. Y yo dije... ¡Ah, cabrón! Pero tenía miedo preguntarle... ¿Qué? ¿Cuál madre? ¿Se dices, eh? Yo dije... ¡Qué chingados, güey! Y luego... Me lo sabía... ¡No! ¿Para qué chingadas quiero esta madre? La llave, cabrón. Si me estás viendo aquí la llave. Le dije... Es que no me lo dijiste. ¡Pues pregunte, chingada, güey! ¡Hijo de su pinche madre! Mira, puede parecer que me estoy quejando. No, güey. No ha habido un día que yo diga... ¡Puta! Mi papá fue cabrón conmigo. Siempre me dio todo. Pero así era... Porque así creció él, güey. Sí, es correcto. Y yo qué bueno que estuve en esa generación. Porque si estuviera de ahorita... ¡Ay, mi papá me gritó! ¡Ay, la chingada! ¡No, no! ¡No mames, güey! Aparte nosotros... No, no, yo creo, ¿verdad? Estamos en una generación en donde fuimos buleados por nuestros padres. O sea, nuestros padres nos chingaron. Y ahora nos chingan nuestros hijos, ¿verdad? O sea, entonces estamos así en un intermedio entre que... Pero está mal. No los quieres chingar. Y por no quererlos chingar, de repente te puede pasar cosas que te chingan ellos, ¿no? Entonces, ¡ah, la madre! Como fuimos tan buleados o tan atacados por nuestros padres o tan fuertes. Más bien con un papá autoritario. Exacto. Con unos papás autoritarios. Que no quieres ser tú así, pero al final de cuentas... Oye, aparte no puedes. Aunque quieras. Porque la generación de ahorita no lo acepta, no lo permite. O sea, los chavos ahora no permiten... O sea, bueno, mira, no sé si a ti te pase con tus chavos. O sea, vos dices algo y te dicen, eh, papá, eso no se dice, es políticamente incorrecto. Ay, no mames. Vamos, cabrón. No sé qué chingas quiere decir políticamente incorrecto, pero... No mames. Los chicos te dicen, y uno de pendejo les hace caso. Porque si yo a mi papá le hubiera dicho, papá, no digas eso, porque es políticamente incorrecto. Me hubiera dicho, tú y los políticos chingales a su madre. Y hubiera dicho lo que él quería, güey. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. Gracias. Gracias.